Mientras aumenta la presión por un cuarto cheque de estímulo como medio de ayuda a los estadounidenses a superar los problemas económicos generados por la pandemia, el Boston Herald indicó que alrededor de 1.2 millones de personas aún no ha cobrado el primer cheque de los $1,200. El IRS lo dijo al Herald que las cifras reflejan la cantidad de personas que se han negado a aceptar el reembolso y no cobraron los cheques de estímulo que recibieron del IRS como resultado de la ley CARES que se convirtió en la ley del 27 de marzo del 2020 firmada por el expresidente Donald Trump. En los últimos días un número creciente de estados liderados por republicanos rechaza el aumento de los beneficios de desempleo destinados a ayudar a los estadounidenses durante la pandemia del virus. Una medida que según dicen ayudará a los propietarios de negocios que no pueden encontrar personal.